La verdad que es muy importante. Ahora mismo todos los partidos que nos quedan son finales y tenemos que ganarlos todos. Vamos a dejar nuestro alma, todo el equipo, vamos a luchar para conseguir el objetivo. Es un juego importante que pone el 2-0, pero lo más importante es el trabajo que ha hecho el equipo. La verdad que hemos trabajado muy bien y tenemos que pensar en el siguiente, que es un partido muy bonito y vamos a lucharlo. Personal muy feliz, ¿no? Como he dicho antes, dar las gracias también al míster Pioli, que me da la confianza de andar hacia arriba y, bueno, a seguir trabajando y a seguir haciendo goles. Creo que la squadra sea 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 brava de enfrentar esta partida desde el punto de vista mental. La squadra quería reagir, quería demostrar de no ser la de los dos conflitos o de poder remediar los dos conflitos. De pensar en positivo, lo hemos hecho, jugando, secondo me, bien desde el punto de vista técnico y vinciendo una partida importante, quindi pesante, pesante desde el punto de vista mental, porque es claro que, insomma, los dos conflitos han tolido la posición que queríamos, han tolido también un poco de confianza, es normal que sea así, vale para todas las squadras, vale mucho de más para nosotros, que somos una squadra así joven, pero se debe habituar también a vivir ciertas situaciones, a superar ciertas criticidades. Yo soy absolutamente convinto que estas criticidades, estas dificultades y como las hemos enfrentado, nos ayudará a crecer en un modo importante. Y entonces, es una partida de enfrentar así, la squadra está brava. De todos los aspectos positivos, debemos prender algo, debemos prender l'energia de todas las situaciones, que sean motivaciones individuales, que sean motivaciones de squadra, que uno sea un poco más contento, uno un poco más deluso, uno un poco más arrabbiado, pero son emociones que debemos transformar en energía, porque es claro que conterá solamente donde veremos el 23 de mayo, pero volevamos estar aquí a jugar la Champions en este momento a cuatro partidas de la final, lo esperábamos, y ahora que estamos, debemos estar allí atacados con gran concentración, gran determinación, preparar mejor la próxima partida, muy estimulante, muy motivante, que pesará mucho su la classifica, entonces esta victoria nos debe ayudar a prepararla al mejor y a llegar la domenica próxima. No estamos hoy hoy estados así altos, así agressivos, y entonces éramos bien esclerados sotto palla, y algunas veces lasciar un poco de marcha, un poco de inserimientos, no ser así atentes, así precisos en la fase difensiva, te puede lasciar algunas dificultades, y luego son dificultades que les pagas a nivel mental, porque es normal que sea así, y entonces debemos ser aún más precisos y aún más solidos. Es claro que una squadra que crea 11 ocasiones de gol significa que ha construido bien, se ha movido bien, ha jugado con calidad y entonces se dice siempre que es importante crearle las ocasiones, pero ahora es el momento de crearle y de portarle a casa porque no será fácil creer 11 ocasiones en la próxima partida, así que debemos ser más concretos, más sinceros y más determinados, y en algunas situaciones debemos conceder menos, absolutamente sí, y entonces significa que el nivel de prestación para la próxima partida deberá alzarse, creo que tenemos, no creo, son convinto que tenemos la cualidad para hacer mejor esta semana, tenemos que preparar para llegar a ese nivel, creo que somos estados bravos, somos estados bravos a nivel mental, a nivel mental porque podíamos descender el campo con timor, con tropa tensión, con nervosismo, pero la squadra era tan lucida, tenía un plan claro para construirlo, para construirlo, para tomar posiciones, entonces desde este punto de vista creo que hemos hecho bien.